Bueno, nosotros hemos formado desde Fortalecido del Club, PESID, la ayuda de desarrollo, acá ahora en las federaciones, o sea, por los recursos, siempre estamos generando recursos para que todas las instituciones deportivas puedan tener sueños. Hemos seguido construyendo y tenemos más de 120 obras para inaugurar antes del fin de año. El hecho es que en tiempos de pandemia, mientras otras provincias tuvieron que cerrar instituciones para poder hacer más de 100 kilómetros para venir a jugar a una institución como la de Ragn y de Cacha, tenemos esa posibilidad que ninguna institución de la provincia de San Juan la tendrá que cerrar su cuenta, que siguen haciendo construcción, que siguen recibiendo esta revolución propuesta por el gobernador, las ayudas que son históricas de mejor, y más aún hoy, que vamos a ayudar a un más, porque también valoramos este gesto de, no tan solo de acompañar, sino la decisión en conjunto, porque podríamos haber hecho tranquilamente un DNU o un decreto provincial, y no buscar consenso, pero nuestra forma de hacer, como lo hemos hecho en este acuerdo San Juan, este acuerdo vanguardista que tiene la provincia, también nosotros lo hacemos desde el primer día en nuestra familia, la decisión la tomamos en conjunto, como también las políticas del deporte. Estamos pronto a solucionar este tema, y pedimos que la paciencia sea nuestro eslogan, que vamos a seguir enseñando en estas dos semanas y capacitando a nuestros jóvenes, para que cuando volvamos el día 17, podamos seguir cuidando aún más los procesos y los protocolos. ¿El velódromo, como coque, tiene fecha de, o cómo ha avanzado en su construcción? El velódromo es de las obras más imponentes que va a tener la subpública argentina. En su estructura, en el desarrollo de esa disciplina, va a estar en la provincia de San Juan, pero lo que va a generar ese velódromo. Nosotros el día viernes hemos tenido una reunión con la principal empresa de ropa del mundo, una empresa que factura más de 300 millones de dólares en el mundo solamente en la venta de insumos. Eso va a ser muy importante, también generando que va a ser el segundo centro satelital más importante del mundo. El segundo centro satelital, primero está en Lausanne, en Suiza, donde está la UCI, y posterior va a ser el velódromo de la provincia de San Juan. Eso, nosotros, lo que nos va a generar es que los desarrollos de la UCI se ven en este velódromo. Entonces vamos a tener todas las selecciones nacionales entrenando, sobre todo las juveniles, que van a venir a gastar recursos, hortelería, alquiler de velódromo, etc., y que también va a ser muy importante, sobre todo para que nuestros jóvenes puedan dar el salto de calidad que necesitamos en este deporte que tanto nos representa a los jóvenes. Sí, y si la pandemia lo permite, ¿estaría para el 2022 terminado? Bueno, son construcciones, si bien lo llega a otro ministerio, son construcciones que no se han frenado, que en su tiempo de desarrollo es más lento, por supuesto, pero que genera mucho puesto de trabajo en la provincia de San Juan. Está hecho por manos sanjuaninas, y eso también nos tiene que llenar de orgullo, son los sanjuaninos que han puesto en pie este coloso que va a tener el ciclismo, y el año próximo seguramente nosotros estaremos inaugurando, y va a estar a fines de este año, pero siempre estas obras se duelen un poco más, y esperemos que a mediados del año próximo tengamos la oportunidad de estar habilitándolo o inaugurando. ¿Y de las obras que anuncia que se pueden terminar en 2021, ¿cuáles se pueden mencionar que se van a terminar o que se pueden terminar? ¿Podrían terminar si la pandemia así lo permite? De las obras, nosotros no tenemos un proyecto, estamos haciendo unos circuitos de ciclismo en los municipios, las obras de ahí, microestadios, empezamos a hacerlo en Cali y Gaste y en Valleferte, hay unas obras de techados en un par de municipios más también, como el municipio de Pocito, canchas de cepa sintético y playones de cultivo, tenemos que finalizar la obra de la cancha de cepa sintético de agua, bueno, hay muchas obras que se están realizando en distintos clubes e instituciones, esperamos que se ve el proyecto del sudamericano de patinaje, de toda la familia del patín, que el próximo año será los World State Games, esperando ese evento vamos a generar un patino de homo nuevo, y vamos a generar, bueno, un skatepark nuevo, y bueno, esas acciones que vamos a tener la posibilidad de albergar más de 4.000 chicos, esperemos que las instituciones sanitarias permiten en el mes de noviembre. Bueno, y por último, Coqui, el mensaje a los deportistas en esta situación, con esta medida, para terminar la nota, el mensaje del secretario de Deportes. Bueno, agradecerles al medio que me permite, todos hemos sido deportistas, la posibilidad de pasar momentos extraordinarios en el deporte, porque es en el lugar donde uno vive las emociones más fuertes que pueden ocurrir en la vida, conjunto con el nacimiento, creo que, de un hijo, y hemos atravesado momentos que son complejos en algunas situaciones que nos permite pasar el deporte. El deporte excepcional va a ser para que nosotros sirva, para que la sociedad, aquellos que por algún o otro momento se han, por motivos, se han relajado, puedan tomar conciencia de que el deporte sigue siendo quien brinda valores, de que tenemos la virtud de la paciencia, y valor enormemente a aquellos que se han cuidado, a aquellos que han acompañado esta decisión, que es muy importante que nuestros jóvenes sigan siendo cuidados, y que el deporte siga siendo lo más importante de esta provincia. De educación, deporte, cultura, que pronto volveremos, que tenemos que ser resilientes, y este es el momento en el que la sociedad va a valorar todos nuestros hijos.